Así es señores, pues seguimos con más música, ¿con cuál nos quedamos? Vamos ya por ahí al Sinaloense Ay papá, el Sinaloense, el himno nacional de todos los cachanillas Aprovechando los tomateros señores, venga a estos tres gruperos, allá Desde en Amolato vengo, dicen que nací en el roble, dicen que soy arriero Si les aviento el sombrero, ya verán cómo repara Ay ma, por Dios, por Dios que borracho vengo Que siga la tambora, que me toquen el quelite, después del niño perdido Por último el torito, pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay ma, por Dios